Madrecita querida Mil perdones te pido Si por esa traidora Te dejé en el olvido Y ya ves, madrecita Con lo mal que he apagado Solo tú me comprendes Solo tú me has amado Vuelvo a ti, madrecita A llorar en tus brazos Y a curar si es posible Mi alma ya hecha pedazos Música Como tú a mí me quieres Malo, pobre y perdido Así yo a ella la quiero Pues odiar no he podido Junto a ti todo tengo Amor puro y sincero Y no obstante mamita Ella es falsa y la quiero Vuelvo a ti, madrecita A llorar en tus brazos Y a curar si es posible Mi alma ya hecha pedazos A llorar en tus brazos A llorar en tus brazos Y a curar si es posible Lucio